Hola que tal chicos, hola que tal Desde YouTube hoy estamos en un nuevo video Para mi canal de The Power Freak Days Now Oh, vamos a empezar Miren La verdad estoy muy emocionado de estar aquí Nunca había subido un video Bueno, por estar hablando con ustedes he perdido Así que vamos a seguir Y vamos a usar mi ataque La verdad es que no se como jugar muy bien Este juego, pero Voy a ir aprendiendo Poco a poco Recuerden Denle like y suscríbanse si les gusta Mi video Bueno, esperad Déjame probar todo Sabes que Sabes que Me capriaste Sabes que Te la aporto No son números extraordinarios Van en aumento Pero no son números extraordinarios Que digamos Ay Dios mío 3 millones O 7 millones O 20 millones de americanos Están renunciando a la ciudadanía Pero vamos a hacer la pregunta general ¿Qué vale la ciudadanía? ¿Qué vale ser ciudadano americano? El valor El valor de sentir parte De sentir parte De un lugar Que tiene una serie de principios Que conceptos Sí, acabo de ganar Bueno, este va a ser el video más largo hasta ahora que voy a hacer Ay, qué lindo Ven acá Todo el mundo sabe quién es el que va a ganar aquí Todo el mundo sabe quién va a ganar aquí Uy, puedes hacer eso Yo lo quería hacer Toma, sedita Se Robo Se 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 Uy, me puede vencer con ese poder, pero yo con el mío soy impalable, oh, toma, yo con mi poder soy impalable, sí, toma, toma, por favor, no digan que no les guste este video y comenten y suscríbanse si les gusta este video, por qué se hizo de noche, ah, ya, bueno, ya lo vamos a ver, ah, ay, ese poder yo no lo puedo hacer, bueno, es un momento, no, espérense, 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 no, 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 espérate, sedita, sedita, ¿dónde está el fallo, debe ya se está con ella, ah, ah, voy a salir de aquí, bueno, voy a convertirme en estas fallas, me gusta estas fallas también, oh, porque está bien buena, vieron que están inventando videos de eso, pero no estoy curando, bueno, ya, ¿de qué vale? ¿de qué vale? ¿Están...? ¿Sabe qué es lo que puedo hacer? El Estado es irrevocable, pero aparte no perdonan las obligaciones tributarias. ¿Qué? ¿Podrán hacer que vuelva? La obligación sigue. Y a nivel futuro hay un impuesto de expatriación que en pocas palabras es una liquidación total de los bienes y el impuesto sobre esa ganancia. ¿Ese es el país más bonito del mundo? Sí, lo es. Ella tiene que cumplir a varias personas. Y pase lo que pase, el que vive aquí vive con cierta seguridad, que no vive en otros países. Y lo único que tiene que hacer es mirar las noticias. Y hoy en día, gracias a Dios, tenemos noticias de todos lados del mundo. Y sabemos con el miedo de la inseguridad que viven en el resto de las personas de otros países. Y déjame decirte. Dios me venció. Bueno, espero que les haya gustado este video. Este va a ser el video más corto que he hecho en toda mi vida. Bueno, denle y suscríbanse. Recuerden, yo soy Len, yo soy Pepito el Crack11.